Buenas tardes para todos los amigos del Grupo Apologética Escatológica con Alejandro Talora y también para todos los familiares y amigos. Quiero darles un mensaje de feliz año nuevo, diciéndoles que a pesar de que la Iglesia está pasando por unas dificultades, especialmente lo que sucede en el Vaticano, no debemos perder la esperanza y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente a Él vamos a rendir cuentas el día de nuestra muerte. Entonces nuestra fe debe estar puesta principalmente en el Señor Jesucristo. A Él debemos seguirlo, debemos amarlo y debemos cumplir los mandamientos y lo que nos enseñó. El Apocalipsis 12 al final menciona que la serpiente o el dragón que había atacado a la mujer y al niño luego va a perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios de la Iglesia. Son los que van a guardar los mandamientos y guardar el testimonio de Jesucristo. Entonces eso es lo que debemos hacer nosotros en estos tiempos finales, tiempos de adversidad, tiempos donde va a reinar la incredulidad, los antivalores, la cultura LGTBI, el homosexualismo, las culturas feminazis, la relativización de la fe, donde se va a enseñar que todas las religiones salvan, que hay muchos caminos para llegar a Dios. Entonces en estos tiempos de apostasía tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14.6 dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay muchos caminos para la salvación. Solamente hay un camino y ese camino se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. Que esa sea nuestra consigna, creer en sus palabras, seguirlo a Él, seguirlo en la oración, en los sacramentos, en la Eucaristía, la confesión, seguirlo también de la mano de Mamá María y que nuestra vida sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este 2022 seamos esos testigos fieles que perseguiremos en la gracia, en la fe, en la santidad y de esa forma pues darle gloria a Dios cada uno de nuestras familias, en nuestros trabajos, en la vocación que Dios nos haya encomendado y nos haya puesto. Les mando un abrazo y muchas bendiciones para ustedes y para su familia. Que estén muy bien y un feliz y bendecido año 2022.